El regidor de Morena en el ayuntamiento de Colima, Rafael Briceño Alcaraz escapó luego de que impactara su vehículo contra Oro del que resultaron dos heridos. De acuerdo a los primeros informes emitidos por las autoridades municipales el accidente ocurrió el sábado a las 3 y 35 de la tarde hora sobre la avenida Felipe Sevilla del Río. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. El funcionario conducía un Mustang amarillo, mismo que chocó contra un Ford Fiesta en donde viajaban un par de jóvenes. En redes ya circula un video grabado por una de las afectadas en donde, con la voz cortada, asegura que elementos de seguridad permitieron a Briceño irse por el simple hecho de ser regidor, y otro en donde se muestra el momento del choque. Aquí el video del momento exacto. Del accidente Flecha hacia abajo según las declaraciones de la policía, revelan que después de que el morenista generara tal incidente, la gente le pedía que no se fuera, sin embargo, no le importó, simplemente llamó a la Cruz Roja, llegó otro vehículo y se marchó del lugar. Tras los hechos, el alcalde de Colima, Leoncio Morán dirigió a través de sus redes sociales, un mensaje en donde asegura que no se protegerá a ninguna persona y le debe aplicar la ley. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AML o a solo 5 días de 2019. Además, reiteró que agentes de tránsito y autoridades tienen su respaldo para actuar como se dicta. Así sean mis hijos, algún familiar, mi esposa. Un funcionario, debe actuarse apegándose a la ley. Aquí el video que Leoncio Morán compartió en sus redes sociales Flecha hacia abajo.